Seguimos en códigos en la tele, gracias Ricardo Belbats por venir, diputado nacional. Tenemos muchísimos temas para hablar con Ricardo Belbats de política, de elecciones, de candidaturas, de qué puede pasar con las vacunas Pfizer, vamos a comprar, no vamos a comprar, vamos a acordar. Bueno, hay una agenda cargada de temas para hablar con el diputado que vino a pasar un buen momento y se entera que acá tiene que trabajar más que en el Congreso. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Si hay alguien que tuvo que trabajar, hablando de trabajo en estas elecciones, en este último tiempo en la provincia, fuiste vos con los intendentes, con los candidatos, ¿hubo algún lugar donde no hayas recorrido? No, el que tuvo que trabajar mucho, el gobernador, los candidatos. Nosotros tenemos un rol de apoyatura desde atrás, acompañando al jefe de campaña, que era el que tomaba las decisiones y la conducción del partido. Nosotros somos soldados más en el trabajo territorial, sí, acompañando todo lo que podamos, pero siempre colaborando, tratando de ayudar a que nuestro espacio vaya creciendo fundamentalmente en una cosa que creo que es lo que vamos viendo elección tras elección, como el espacio consolida una idea que es la idea sobre todo de un espacio colectivo donde hay muchos protagonistas y permanentemente esos protagonistas también se van renovando. Bueno, hablando de esa dinámica de protagonistas, hablando de esa consolidación, vamos a ver este video juntos. Parece que pasaron años de esto, sin embargo son días y ya hay que volver a trabajar para agosto, volver a remarla. Hace un mes esto. Las elecciones en la provincia de Misiones pasaron hace un mes y veíamos ahí como nuestro gobernador estaba votando en un escenario que fue ejemplo también para la Argentina, también para nosotros, porque fue un escenario de pandemia con dificultades. La pandemia ha sido una de las cosas que condicionó y va a condicionar todos los actos electorales, pero en la provincia de Misiones esta instancia ha servido para que también otros actores de las instancias electorales, como por ejemplo el Correo Argentino y las autoridades nacionales que vinieron a ver cómo se desarrollara, esta elección pudieran tomar también como ejemplo muchas de las cosas, sobre todo en el tema sanitario. Ha sido una de las cosas que hubo que organizar previamente, trabajar con la Secretaría Electoral, junto con Salud Pública, el gobernador intervino directamente y creo que en ese aspecto hemos logrado también una buena elección en lo sanitario. Además de lo sanitario, ¿cuál fue el mensaje de las urnas? ¿Qué lectura hacés del mensaje que dejaron las urnas? Veíamos ahí la urna en primer plano detrás del gobernador. Las urnas dejan, creo que el primer mensaje es que estamos muy habituados a vivir la democracia, entonces esta instancia institucional es importante y la gente así lo ha tomado como algo importante, necesario para crecer como país, tenemos que votar mucho para que las cosas sean como quiere la gente, lo que decide la gente se acata y creo que ha sido una muy buena elección de nuestro Frente Electoral, del Frente Renovador de la Concordia, que ha logrado mejorar respecto de las otras intermedias y fundamentalmente creo que es un apoyo del pueblo misionero a este espacio político que viene gestionando, como un espacio político joven en la Argentina que también quiere consolidarse y ser muestra de cómo aquí en la provincia de Misiones trabajamos juntos todos, un nivel importantísimo de convivencia política creo que es otra cosa a recalcar, no hay nivel de agresión como vemos en otros lugares de nuestro país, como el enfrentamiento es permanente acá, hemos tenido una campaña muy muy civilizada donde solamente las propuestas se escucharon y no agresiones personales. 11 fue el número final, ¿no? ¿Era el número que esperaban? 11, 6 y 3. Siempre uno tiene... Habló de 14... A ver, pronosticadores de turno siempre somos muchos, ahora la realidad es esta lo que cada uno especulaba previamente es importante, pero la hora de la verdad es cuando habla el pueblo y habló la gente, ese día dijo, este es el espacio que vamos a acompañar para que ganes las elecciones y otros dos espacios más han logrado bancas que también es respetable y hay que escuchar a nuestro pueblo cuando dice 11 aquí, 6 aquí y 3 aquí, ¿por qué lo ha hecho? Entonces creo que la evaluación, tanto lo positivo como hay muchos aspectos también para corregir que seguramente los vamos a evaluar. ¿Se pueden medir en términos de ganadores y perdedores? Porque bueno, desde la prensa por lo menos, los periodistas, he escuchado mucho, colega, he leído en muchos lugares, hablar de que bueno, ganó la renovación, Cambiemos hizo una buena elección o perdió Cambiemos, no, el país fue el que hizo la buena elección en la provincia. ¿Para vos quién fue el ganador, quién fue el perdedor? No, a ver, en esos términos yo creo que es una terminología que de a poco va, creo que ganó el pueblo de Misiones con más democracia. El hecho de que tengamos, podamos vivir intensamente nuestra democracia y elegir nuestras autoridades es ganamos todos. Y no es solamente una declamación esto, yo creo que en la democracia ganamos todos los que participamos. Y me parece que no es en términos futbolísticos ni deportivos cuando uno tiene más goles que los otros. Creo que si bien nos dieron mayor responsabilidad, a quienes nos dieron más confianza. Me parece que esto nos toca a nosotros como espacio poder poner más esfuerzo para seguir brindándonos a esa gente que confía en nosotros. Ahora, obviamente que desde tu lugar, de tu espacio, me vas a decir quizás que no, pero ¿no esperaban una mejor elección del kirchnerismo en la provincia teniendo la Valde Nación? ¿Sorprendió por ahí el resultado de Brites, de Cacho, que encima ahora creo que están peleándose entre ellos? Pero ese es otro tema, ¿no? Nosotros trabajamos permanentemente para que la renovación siga siendo gobierno, para que la renovación siga dando respuesta a la gente, por eso me parece que yo no tengo por qué hacer ningún pronóstico ni además menos evaluar negativamente a otros espacios. Cada uno tiene la oportunidad de hacer su autocrítica y creo que nosotros vamos a hacer la nuestra y los otros partidos seguro que harán la suya. Pero me parece que rescato, sí, la buena convivencia de casi todos dentro de esta campaña que ha sido muy respetuosa y cada espacio trató de trabajar y mostrar lo que quiere para Misiones. Bueno, mirá esto y después comentamos juntos. El modelo que llevamos adelante desde el Gobierno de la Renovación ha permitido el ejercicio de todas las actividades con un protocolo estricto que nos permite justamente disfrutar de lo más sagrado que tiene la democracia, que es el acto del sufragio. Por supuesto, se han dejado atrás todo tipo de escollos, un país que en muchos aspectos está restringido, no sólo en el acto electoral, sino fundamentalmente en el ejercicio de libertades, como la de trabajar, como la libertad de educar. Bueno, la provincia de Misiones, con mucho empeño, estamos demostrando con mucho respeto y con una hacendrada actitud científica y también lógica de que podemos mostrarnos al resto del país como lo que son. Protocolos sí funcionan, saco dos cosas ahí, que funcionaron los protocolos en la provincia y también saco de alguna manera que hay cierta crítica a Nación, un palo por elevación a Nación, por lo menos desde el punto de vista periodístico. ¿Desde el punto de vista político? No, a ver, yo no creo. El conductor de nuestro partido siempre respeta a todos los espacios políticos, sí valora muchísimo nuestro espacio político. Él ha construido este espacio con mucha dedicación, le pone todo su tiempo a esto, y por lo tanto no es una desvalorización de los otros espacios, sino una revalorización de aquellas cosas que nosotros también tenemos para aportar en el espacio nacional, en la Nación. Nosotros no somos solo una provincia que está inserta y que hace sus particularidades y no nos interesa el resto del país. Nos interesa hacer un aporte desde este lugar, que a veces nos parece que es muy lejano, pero sí también sabemos que las cosas que hacemos aquí tienen de alguna forma repercusión en los espacios nacionales. Miran nuestro espacio político. Y nuestro espacio político también es un espacio, yo decía, muy joven, en el concierto de los partidos nacionales que tienen tanto el peronismo como el radicalismo muchos años, e incluso algunos partidos provinciales como el de Neuquén tiene 60 años. Nosotros estamos construyendo un espacio político que tiene aproximadamente 18 años, creo que con el interés también de hacer un aporte desde la provincia de Misiones, no solamente a los misioneros, sino a todo el país, porque nos sentimos parte de este país. ¿Cómo será el aporte de la renovación en las elecciones a la Nación, ahora en las elecciones nacionales? ¿Irán solos con sus aliados? ¿Hay posibilidad de que se junten, por ejemplo, con el sector del kirchnerismo? ¿Cómo no? ¿Cómo ves el panorama para octubre y noviembre? Yo no soy quien fija ninguna de las pautas de acuerdo preelectorales, sino eso corresponde a la conducción. Lo que sí creo que es muy, muy claro y que no negociable es la autonomía de nuestro espacio político. Quiero hacer una pequeña pausa y cuando regresamos, si querés, seguimos hablando de política, pero también te quiero preguntar qué va a pasar en el Congreso con el tema de la Pfizer, si sigue en piel de Neu, qué va a pasar con eso. ¿Va a llegar la Pfizer? Porque es importante, es la única vacuna que está habilitada hoy por hoy, al menos hasta este día miércoles, para los chicos menores de 18 años. Así que pausa y volvemos. ¿Qué pasó, Ricardo, con la Pfizer? Primero, y corregidme si estoy equivocado, pero parecía un acuerdo inviable, los términos que pedía el laboratorio eran inviables, ni inaceptables, dijo el presidente, esa fue la palabra que ocupó en un momento. Después por un DNU dice que va a comprar las vacunas. Algunos votan a favor, otros en contra, para que se trate de sobre tabla en el Congreso. ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué va a pasar con esto? No, yo creo que hoy por hoy, desde el principio, creo que el Gobierno Nacional buscó tener todas las vacunas. Estas son negociaciones que uno desconoce, digamos. Yo no conozco cuáles fueron... A ver, yo no puedo guiarme por lo que dice definitivamente la prensa. Tampoco tengo precisiones de cuáles fueron los acuerdos. Pero sí creo que el Gobierno consideró que tiene que tener todas las vacunas posibles para todos los ciudadanos de la Argentina. Hoy por hoy todavía todos los ciudadanos no están vacunados y tampoco las vacunas que hemos conseguido aseguran que todos los ciudadanos estén vacunados. Por lo tanto, hay que salir a buscar todas las vacunas para que todos tengamos suficiente vacuna. Y además, creo claramente que, bueno, todavía no hemos llegado a un proceso de vacunar a toda la población, pero tenemos que pensar que hay... Si es que tenemos que volver a vacunarnos el año que viene, se presenta un escenario que no termina aquí, recién inicia. Entonces me parece que está bien que todos, todas las vacunas, todo lo que tengamos para que este virus sea desterrado, no solo de nuestro país, está visto que para que esto funcione, debe ser algo que todos tengamos la vacuna. Si algunos tienen y otros no, esto sigue. Si los tenemos vacunas, los europeos, has visto que están vacunados, igual siguen contagiándose. ¿Por qué? Porque seguimos yendo los latinoamericanos, que no estamos vacunados, siguen yendo los africanos, los asiáticos, es decir... ¿El virus que muta? Claro, el virus muta. Entonces es necesario, creo que la humanidad del mundo entero tenga todas las vacunas y por lo tanto creo que vale la pena que nuestro presidente y también todos estemos preocupados para conseguir la mayor cantidad de vacunas. Bueno, el acuerdo puntualmente con Pfizer, que es el único que ha generado inconvenientes, por lo menos mediáticamente, ¿va a salir por DNU, crees vos, o ustedes van a intervenir? No, no, ya está el presidente. O sea, ya salió el DNU. Ya salió el DNU. ¿Pero ustedes van a intervenir o no? No, la Cámara de Diputados ya una vez establecido, el presidente tiene estas facultades para hacerlo, porque en la ley lo establece y por lo tanto hizo una corrección en el DNU y hoy está facultado y ya lo ha hecho. Así que no hace falta que la Cámara de Diputados sancione ninguna ley para un laboratorio específicamente. Así que creo que ya está en marcha las vacunas Pfizer. Supongo que el gobierno tendrá lo necesario. Sé también que es algo que se requiere, el gobierno salió a buscar créditos, préstamos para poder comprar vacunas, porque es muy, muy costoso todo. Así que yo creo que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo. Hay provincias que han firmado acuerdos también para comprar vacunas, para poner a disposición del Ejecutivo Nacional, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Jujuy, pero es muy difícil conseguir las vacunas porque los laboratorios están comprometidos en primer término con los estados nacionales. Hablando de facultades del presidente, antes de la pregunta del mono, que yo recibí mensajes con pregunta del mono, así que ahí viene la parte complicada del programa. Lo nuestro es Lai. Hablando de atribuciones del presidente, ¿tiene la atribución de vetar una ley? O un artículo como nos pasó a los misioneros con la aduana, con el régimen de aduanero especial. ¿Quedó alguna herida abierta allí? ¿Eso ya quedó en el olvido? ¿O es algo para reclamar a futuro? ¿Qué pasó con eso? No, no hay ningún olvido. A ver, Misiones va a seguir adelante con las cosas que nosotros consideramos necesarias para nuestra provincia. Lo vamos a seguir trabajando. Se está trabajando, de hecho, con el Ministerio de Economía de la Nación. Y obviamente, que vamos a insistir, será por ley o por otra forma, pero los misioneros no nos entregamos. Así que seguiremos. Te perdono, pero no me olvido. No, no, pero a ver, aquí no es una cuestión de amor-odio. Es una cuestión de método de trabajo. Nosotros vamos a insistir con lo que consideramos necesario para el pueblo de Misiones. Bueno, como la guampa, dice por ahí alguien. No sé si tanto. No creo que Fernández nos haya guampeado. Nos mintió. Fue una mentira piadosa en todo caso de Fernández que está bien, entendemos. Pregunta del mono. Yo no tengo nada que ver en esto, Ricardo. Sé que viniste con gente que te cuida y que dijiste que ibas a un programa serio. Está bien, gracias por no decirle toda la verdad. Voy a leer. Dice el mono sin códigos, que es muy amigo de Balanda, que usted le miente a los amigos que se jubila dentro de seis meses. Pero hay dos problemas acá. Porque el mono habló con quién manda en tu casa realmente. Y ella dice que no te quiere en tu casa. Y además de esto, que te busques algo. Dice, no sé, Balanda, dale, que escribe una columna en códigos, algo, pero que acá no venga. Y además, el driver, ¿sabés inglés? Porque acá nos manejamos en inglés. Tampoco te va a dejar la política. ¿Qué pasa? No, la política no se deja, creo yo. ¿O la función? No, no, no. La función puede dejarse. Lo que no se deja es la política. Yo creo que lo primero en esto es claramente uno tiene que ser muy agradecido de los espacios que ocupa y yo soy muy agradecido porque además he tenido una variación en distintos lugares de la gestión y eso me permitió a mí enriquecerme. cuando uno está en un solo lugar como que se puede especializar en eso pero también puede encasillarse en una sola tarea. Yo soy muy agradecido a la renovación, al conductor, al driver, como decís vos, que me dio la oportunidad de trabajar estos cuatro años, estos últimos cuatro años en un escenario en el que nunca me imaginé. Nunca creí que la política me iba a dar la oportunidad de jugar en las ligas mayores en un escenario donde los misioneros también podemos no desentonamos. Con la conducción de nuestro conductor que nos fue indicando el camino estos cuatro años pudimos hacer, creo, una buena gestión. Entonces, los misioneros no estuve yo en ese escenario. Estuvo la provincia de Misiones, estuvo el Frente Renovador y por eso uno no puede dejar de agradecer porque nunca me imaginé que hubiese sido diputado nacional. Y bueno, he tenido la oportunidad y me parece que también tienen otros que tener la oportunidad para seguir trabajando con, a lo mejor, con la misma o mayor intensidad y seguramente con mayor sapiencia. Así que tampoco creo que la política debe ser solamente preocuparnos por una carrera y ocupar cargos, sino me parece que lo más importante es servir a la política desde un lugar que es pensar siempre en nuestra gente, en los más necesitados. tenemos una gran tarea por delante que es un 40% de pobres en este país. Así que estoy a disposición siempre para ser un servidor público. Bueno, fuerte denuncia la del mono igual. Más allá que él le dio un tono serio a la respuesta, fuerte denuncia el mono porque no te quieren en tu casa y a tus amigos no le está diciendo la verdad completa de que te retiras en diciembre. o te creemos. No, no, yo no dije nunca eso. Y además, en mi casa quieren que me quede más tiempo. Siempre. No es la información que estamos manejando. Es falsa. Las dos informaciones previas son falsas. Bueno, vence, ahora hablando así política neta, vence tu mandato en diciembre, ¿qué balance haces de estos tres años y medio de gestión parlamentaria que vos mismo dijiste te fueron llevando por distintos lugares? A ver, me tocó, convivir con dos gobiernos diferentes los dos primeros años con un macrismo que crecía. En el 2017 me tocó justamente ser candidato en el momento más alto del macrismo. Hemos convivido con ese espacio nacional dos años y también me tocó este año y medio con el espacio del Frente de Todos. En las dos circunstancias hemos trabajado mucho y por eso digo que el conductor de nuestro partido en esta difícil tarea de convivir con dos espacios nacionales muy enfrentados, nosotros nos salimos de la grieta y trabajamos siempre por el bien de los misioneros. Entonces, creo que para mí es muy, muy positivo, he aprendido muchísimo, me permitió esto convivir en un escenario difícil, pero bien guiado uno puede hacerlo muy bien. Bueno, ¿cómo crees que van a ser las PASO y las legislativas nacionales en Misiones en dos aspectos? En lo sanitario, porque ahí ya el trabajo sanitario se debe hacer con Nación, imaginamos, y en segundo lugar lo político, las alianzas, los acuerdos, ¿cómo crees que va a venir la situación y en qué lugar le va a encontrar al Frente Renovador en la lista? Lo primero, creo que el espacio hemos avanzado, estamos a disposición, salud pública de la provincia de Misiones está a disposición de todo el gobierno, toda nuestra estructura del servicio para lo que tenga que ver con lo sanitario, el Frente Nuestro ya está constituido, estos días, la semana que viene, creo que tienen que presentar los papeles, así que, y también, creería que para el 23 o 24, ese día estarán los candidatos, así que, vamos a esperar nada más, con mucha paciencia que llegue ese momento. Va a ser una boleta chiquitita, ¿no? Es una sola boleta, vamos a tener para las generales en noviembre, cuando sean las generales en noviembre, vamos a tener una elección de intendente en banda para reemplazar a nuestro querido amigo Felipe Yellen, que falleció por COVID, y bueno, una vacante antes de los dos años en cualquier municipio debe elegirse su reemplazo, así que, hoy tenemos esa tarea también, va a haber la elección de un intendente por dos años. Algo me dijiste, en realidad, ya sé tu respuesta por lo que me dijiste en la pregunta del mono, ¿vas por la reelección? No, 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 hay otros, supongo que hay otras, lo que uno escucha, hay preparada otra lista como corresponde. Lo que uno escuche y lo que uno lee. Sí, lo que escriben. Pero lo leí igual. Igual leímos varios nombres, ¿eh? ¿Ah, sí? Leímos varios nombres. Yo leí de un hombre y una mujer, pero bueno, no importa, es obvio, un hombre y una mujer. Bueno, Ricardo, gracias por estar, gracias por tu tiempo, que tengas buenas noches, le cortamos el partido, ¿eh? Tenía que ir a un partido de fútbol y le cortamos para hacer código. Así que muchas gracias por tu visita. Gracias a usted y bueno, un gran saludo a todos por el hecho de permitirme una vez más estar aquí con ustedes. Bueno, y perdón por la pregunta del mono, usted sabe quién es el que está detrás de todo esto, yo no tengo nada que ver, simplemente cumplo órdenes. Estuvimos con el diputado nacional Ricardo Belbach haciendo un balance de su gestión, tres años y medio ya, no va por la reelección, me parece que ese es el título, van otros. Y además, estuvo hablando de gestión legislativa, las elecciones, alianzas, no alianzas, bueno, muchos temas. Pausa y volvemos. Aplausos